bueno hoy les quería contar un poco acerca del reciclado de cartón que estoy haciendo bueno acá tenemos el cartón que hemos juntado gracias a los amigos que nos juntan bueno es muy práctico esto lo pueden hacer ustedes en cualquier lado con materiales simples tienen que tener un recipiente para mojarlo el cartón yo tengo un tacho de 200 litros pero puede ser algo más chico no hay problema de acuerdo con la capacidad que uno quiera reciclar bueno primero lo que estoy haciendo de acopiar se lo hace un poquito más chico se lo va achicando un poco y se lo va mojando se lo deja en remojo un par de días hasta que quede bien blandito que sea blanda y después bueno yo acá ya lo estoy por moler voy a moler una parte que me hice un un pequeño implemento para poder este chipearlo como quien dice o achicarlo al cartón que es una una especie de licuadora un poquito más grande puesto a la máquina de agujerear y bueno y esto lo va lo va achicando este bueno ahora yo lo voy a achicar un poco lo chico acá adentro y lo que hacemos posteriormente es agregarle acerrín una vez que lo tenemos ya listo agregado con el acerrín y todo ya se puede poner en un molde y esperar que seque eso te va a servir para hacer brisquetas leña artificial como quien dice o si no para no queda consistente queda un ladrillo este en el caso mío yo lo estoy moldeando como un ladrillo puede servir para construcciones internas a donde no haya que a donde no haya que esté expuesta digamos a la humedad a veces se muere fácilmente se muere fácilmente porque ya estuvo remojado no requiere demasiado esfuerzo digamos y acá yo estoy reciclando un montón de cartón que si no iría a la basura que una pulpa bueno y él a ver voy a hacer un poco de enchastre acá y la cuchilla yo la hice de de un de un disco viejo de corte le saqué filo es solamente le doy la forma y le saqué filo bueno una vez que lo tenemos más o menos así más molido le vamos a agregar el acerrín y yo acá tengo el acerrín se consigue este esto es viruta ven esta viruta se consigue gratis también al igual que los cartones se lo agrega más o menos una proporción de casi uno a uno y con eso ya tenemos la mezcla hecha bueno acá como les decía una vez que está la mezcla hecha lo colocan en los moldes yo tengo un molde de bloque pero puede ser también un molde citó como éste que es para hacer éste como ladrillitos que es más práctico y bueno el bloque te queda así es que un bloque como éste así igual que se seca al sol queda bastante sólido liviano por eso se puede hacer una construcción digamos este tabique adentro y bueno se quema muy bien también se quema muy bien entrega bastantes calorías este no es lo mismo que un tronco pero se quema bastante bien y es bastante rendidor bueno una vez que lo tenemos así después lo vertemos la se vierte acá en el molde como decíamos y después después de dos días de secado a la sombra y éste todavía tuvo un día solo porque bueno como hoy estaba nublado lo metí adentro queda esto es este ladrillito también se puede usar como ladrillo o como briqueta el tema que le estamos dando un valor agregado en el cartón que se tira sale gratis y después esto se puede vender o sea también se puede aprovechar como microemprendimiento o como una solución si el que no tiene no tiene un mango para comprar ladrillo y bueno de a poquito se va haciendo sus ladrillitos para adentro esto después vos podés construir al igual que el adobe y se revoca con cemento con una malla encima una malla perdón una un metal desplegable este y con eso ya tenés una parecita liviana térmica no te van a entrar las hormigas porque esto es muy denso así que no les gusta las hormigas aparte como uno lo tenés que dejar que se que se pudre un poco el cartón no larga empieza a largar una sustancia el cartón un químico que no creo que le guste las hormigas o sea hasta ahora yo todos los que he visto de los que hice nunca los han agarrado las hormigas en ningún momento este así que bueno esto sería una de las opciones de reciclado de cartón